Últimas noticias de Estados Unidos. El patriota de nuevo al ruedo. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información. Amigos, ya ha pasado un año desde el proceso electoral que fue realizado en los Estados Unidos, las elecciones presidenciales en las que salió el titán. Sin embargo, amigos, este silencio que le han impuesto sobre todo las grandes compañías de las redes sociales, las Big Tech, que no le dejan realmente expresarse por lo que hemos visto, sobre todo en los últimos días, en los que ha estado sumamente activo trabajando en campaña para que sus candidatos, los candidatos republicanos, vuelvan a retomar el control del Congreso de los Estados Unidos en las elecciones del próximo año. De hecho, amigos, ya hay análisis que señalan que entre los demócratas existen temores de que el titán vuelva a lanzarse al ruedo de manera explícita de frente, pues están temiendo resultados catastróficos para su partido, solo con la mera posibilidad de que el histriónico empresario se postule para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. De hecho, por ejemplo, tenemos que el columnista Paul Wallman escribió recientemente en el diario de Washington Post lo siguiente como un villano de una película de terror amenaza al titán con volver a levantarse después de que pensábamos que había sido eliminado. Fíjense, esto es un comentario de un demócrata que obviamente refleja el temor que existe dentro de las filas de este partido de que el titán vuelva a presentarse porque definitivamente sigue acumulando la máxima popularidad dentro del partido republicano. De hecho, hay muchos nombres que se están considerando o que pudieran estar considerando su postulación a una posible elección presidencial. Sin embargo, nadie se atreve a lanzarse públicamente hasta que el titán decida si va a lanzarse o no, porque finalmente tiene todas las de ganar frente a cualquier otra posibilidad. También hay que decir, amigos, que para el año 2024 Biden seguramente no tendrá muy buena acogida dentro de los estadounidenses. De hecho, se estima, amigos, que aunque su gestión fuera impecable y acertada, sus índices de popularidad no superarían el 50% para ese año. Así que este, amigos, es el panorama. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería lanzarse el titán al año 2024? Por favor, déjenos sus comentarios que son muy valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.